Música Bueno estos muchachos a ver que les habrá pasado pues Digamos que aquí nos íbamos a reunir, aquí nos iban a esperar No sé y qué, pues iban a ser puntuales como me lo dijeron Pero qué, bueno si les ha pasado algo pues Me van a dar una explicacioncita por allí Que crea yo de que valga la pena porque Me dijeron tenemos ganas de trabajar y le vamos a echar ganas Y vamos a ser puntuales a la hora que usted Pues me diga dónde nos vamos a reunir, ahí vamos a estar Yo puedo llegar a las 7, a las 8 Y yo si quiero llegar hasta mañana pero como el que va a trabajar soy yo No pues si mejor si, ahorita si estamos bien de tiempo, no creo que haya llegado todavía Si no hay que haber llegado Es que era mera verdad Si se enoja que es trabajo Yo pues, bueno si me están trabajando No, yo creo que el patrón no Pero el problema es que el macho se puede apagar Yo estaba esperando Pero no le diga más ¿Qué vamos a hacer si ponte? Vamos a compartir la comida porque yo no llevo mucho Oye, ahora es chulo lo que dice El hombre dice, como yo voy a trabajar, ya tengo trabajo Si es cierto, tiene trabajo Yo creo que yo hasta mandé ya a fiar allí porque ya va a haber peritas Ah si, pues bien Yo también lo mismo, lo mande a la señora de la mañana Si comemos mejor ahorita pues Comamos mejor Vamos a trabajar Vamos a trabajar Vamos a trabajar Trabajemos un rato Y luego nos va a dar hambre Vamos A ver si le vas a dejar la tortilla Vamos a ver Buenos días, buenos días patrón Buenos días patrón Buenos días, buenos días Buenos días Y esta es la hora de venir No sé, no hay disculpes Qué bárbaro con usted Lo que pasa es que como no hay agua con leña Buenos días patrón Buenos días Y usted también le agarró la tarde Disculpe Hay disculpe Como que tú percances en el camino Y los agarró un poco la tarde Y usted no me da la mano Buenas patrón Yo venía contando a estos muchachos que se apuraron Queriendo comer allá Bueno, perdí Sí, a ver qué les había Oigan, estoy hablando yo Y que lo saben ustedes Que me dijeron que quiero hacer puntuales Que el trabajo que nos precisa Que miren, pues tenemos necesidad Y entonces, ¿a dónde estamos? Sí, sí Hablando de necesidad ¿Será que me va a pagar hoy al terminar el día? No, ¿y qué les voy a pagar? Y lo que voy a hacer es Mandarlos para la caja No, 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 no Mándelos para la caja Pero por lo menos paguenos pues No, un día de gratis Y después no paga trabajo para... Para un mes Porque ahorita no hay trabajo No les puedo pagar si no han trabajado Pero vamos, vamos, vamos a trabajar ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, 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 no lo hacemos Solo vamos a hacer una cosa Ya lo pensé muy bien yo ¿Qué vamos a hacer? Ustedes ahorita se van para las casas No, hombre Mañana los niños Yo con qué cara le voy a llegar a mi mami Pues no sé con qué cara Pero acuérdese La puntualidad es la que vale, para mí. La verdad es que yo, bueno, mire, enseñenme los machetes, quiero ver, los traen bien a mi lado. Mire, yo, patrón, 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 mire, yo no le voy a enseñar machetes porque en verdad, pues yo considero que falta de respeto, está enseñando el cuerpo. Ese cuerpo que usted cree, como que no conoce lima, afílenlo bien porque ahí donde van a trabajar, mire, patrón, mire, usted me está diciendo que me va para la casa, imagínese, yo para qué le voy a mentir, lo voy a ser sincero, si es cierto, no lo he afilado, pero es porque no tengo ni pistos para combatir, mire, mire, usted fijándose en cosas, qué bonito, a la hora que viene, mire, ya me va a dar una buena explicación, es que lo que pasa, 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 es que lo que pasa. Nosotros le pagamos gritando y no quiso, sí, es que yo le pagué diciendo y me dijo que él no me sonó la alarma, patrón. Ahí viene todavía con los cheles pegados en los ojos. Él me dijo que podía llegar a la hora que él quisiera, yo no le dije. Ah, pues no, patrón, yo a él no le he dicho nada, yo así gritó, así gritó, así gritó. Pero patrón, no va a volver a pasar, patrón. Yo no es que lo esté defendiendo de él, no le ande haciendo caso a los demás, yo no le ande haciendo caso a los demás. Yo no es que lo esté defendiendo, pero ya es la costumbre, tiene de dar lo que resta de ese día. Bueno muchachos, vamos a hacer una cosa, les voy a dar el día de trabajo, porque ya me convencieron ustedes, creo que tienen necesidad muchachos. No, es que allí se le están metiendo hormigas a la comida. Bueno, pues, gracias. Bueno, entonces, vaya pues, espero que se pongan el tiempo, las horas perdidas allí, ponganle ganas, porque ahorita vamos a rozar allí, vamos a rozar ya para ir preparando la tierra ya para sembrar ya, para preparar allí la tierra. Pero que pasa, es que como ya no hayan venido, ¿qué vamos a hacer, patrón? Ah, usted ya le voy a explicar, oiga, ya tenemos más que hablar, entre usted y yo vamos a hablar, ahí yo. ¿Dónde es el tío? Bueno, pues, pero ya, vándese ya. ¿Dónde es el tío? Sí, ahí yo. Gracias patrón. Gracias patrón. Ahí se pone en la fila, oiga, porque... Patrón, el desayuno, él le va a arruinar, porque no me lo da a mí. Pero mire, vamos a tener... Desayuno, si usted quiere me llevar a su desayuno. A las 12 vamos a ir, pa. Empezando en el desayuno ya y tan tarde que es. Vamos, vamos. Sí, atención. Ahí es la hora del desayuno. Ahí va más la hora de salida después. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y ahora cómo lo voy a decir a mi mamá que me quedé sin trabajo. Y todo por una cosa. Por algo que ni siquiera yo tuve la culpa. Todo por esa misma. Pero como tú, tenía que estar yo allí para que a mí me hiciera la puerta, ¿por qué no podía estar ese puño de plata en otro lugar? Más que adónde voy a encontrar otro trabajo aquí, más que ahora voy a llegar a la casa, que me quede sin trabajo, que ya no voy a poder ni siquiera ganar para el jabón. Más que el niño esté enfermo. Yo solo llego a trabajar. Desayunemos. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tienen? Uy. Vamos a ayudar en arco. ¿No llevas desayuno por ahí? Vamos a ayudar. ¿Qué le podemos ayudar? Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Unos mangos. ¿Saben qué mejor para hacer? Sí, hasta más grande. Vamos a ayudar. Déjenme. Vamos a trabajar. Vamos a darle. Vamos a ayudar. ¿Quién le llevo los mangos? No. Ojalá vayan a ayudar de chambrosos. Oiga. No hay pura que vamos a ir a comer. No hay pura que vamos a ir a comer. No hay pura que vamos a comer. Este es el marro. Vamos a ir. Vamos a ir. Mira cómo estás llorando. Espérate. Espérate. Déjenme, por favor. ¿Quién te hizo algo? Mirame. ¿Qué? Te pegaron, verdad? ¿Quién te pegó? Nadie me ha pegado. ¿Quién te hizo daño entonces? Nadie. ¿Por qué estás llorando entonces? Espérate. Ya, por favor. Me siento bien en estos momentos. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? ¿Te regañaron? ¿Tu mamá ya te regañó? No. ¿Entonces qué es lo que tienes? Nada, hombre. No tengo nada. ¿Decime? Te voy a escuchar. ¿Dónde estás? No. No. Mejor vayas. ¿Y cómo es acá que me voy a ir? Yo también te voy a dejar aquí. Así llorando. Es que quiero estar sola. Si no me decís. ¿Y qué te pasa? Yo no me voy. Aunque vos quieras estar sola. Pero decime, ¿qué te pasa? No, en serio. Decime, que si alguien te hizo algo. Que nadie me hizo nada. Y entonces, ¿qué tenés? No. Puedo. Tengo problemas nada más. Pero ... Bien. Ay, qué aburrí. Estoy te aburrido. que se va a volver a comer. Un gran merecido. Pero ni panaderos. No hay que haber fiado una cor en pan. Nadie para comer por camino solo. No hay que comer en el palco. Pero si estoy observando allá en el palco. Una iguana esta. Quizás ya la voy a pear ese lunes. Ahí no se vayan a comer todos los malos. Este fue el hambre para mi mañana. Pobre que van a trabajar para niños de la mañana. Porque le quería comer los malos. Juancito. Hey que paso piricuaco. Vamos a chambear. Juancito. Que fuera loco yo. Hey que paso. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. No me esta bueno. Vayan a trabajar. No perdamos tiempo. No perdamos tiempo. Vamonos. Vamonos. No me no vayas. No no voy a ir. De gran hambre que llevo. Vamonos. 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 Acuérdese que el patrón ya trajo. Si. Hombre patrón. A mi lo mandaba. No por eso. Vamonos. Váyanse a trabajar. No. Le quiero decir algo. Que me va a decir. Vamonos. Vamos a trabajar. Tengo que comer también. No te vas a matarse por cinco pesos. Ramón pero son cinco dólares. Ay Dios. Cinco pesos. Ahí no van a ganar nada. Están dos centavos. Cinco pesos mire. Ya le alcanza para comprar la comida. Para comprar la comida y un jugo. Dígale que la patrón le va a meter al patrón. Y que ya no le va a sentir. Ya como es lo que yo hago. No puede ir a trabajar ahora. Pensándolo bien. No puede ir a trabajar. Se va a quedar con él. Ramón. Pensándolo bien. Espérate. Lo voy a analizar bien. Yo le puedo decir a mi esposa. Fíjese que me pase ahí un cerco. Un toro me agarro. Pelié con él. Y me salió mordiendo. Y al final. No puede. O sea Ramón. No puede ir a trabajar. No puede ir a trabajar. No puede ir a trabajar. Le agarró dolor de estómago. No, no. Váyanse ahí. Este muchacho enfermo. Lo voy a llevar a la medicina. Bueno, nosotros largamos. Porque yo necesito de cinco dólares. Y usted no necesito. Ah, porque la va bien. Váyanse a trabajar hombre. Hijo la mía. No, no. Tengo que trabajar. 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 Por fin vamos así. Yo tengo que trabajar si no quiero. Usted no trabaja si no quiere. Miren la vida aquí. En la calle. Uno se la pasa tranquilo. Tengo que hambre. Tengo que comer. No hombre. Si de hambre. Aquí nadie se muere. ¿Y yo? Ahí adelante. El restaurante del escondido. No. Bien. Yo le voy a invitar. De este bolado. Quiere que lo vende. La memoria. Tranquilo chica. No puede. Aquí los del cartel. Vamos. Vamos. Pedimos comida gratis. No hombre. Comida. Hasta para tirar para arriba. Yo le voy a invitar. Ahí el restaurante del escondido. Se llaman. Le dan unos postres. Así de grande. Vamos pues. Yo no tengo todo el día tampoco. No puedo querer ir a trabajar. No hombre. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué trabajo yo? Más que sí. ¿Para qué voy a trabajar yo? No. Miren. Pues decime ya. Ya no estés así. Decime pues. Por favor. No. A la cabeza. Me pica. Decime pues. No. Ya le dije. Mejor váyase. Váyase. No va a ser que los regañen. Que imaginen. El gran problema va a tener también. Por un culpo. Quizás. Allá pasaste ahí apuntado. Aquí el panalba. Te picaron. No. Es que no me pasa nada. ¿Y cómo vas a estar llorando. Y no te pasa nada? No. Por eso. No me preocupes. Con mi linda la vista. Yo lo entiendo. Ojalá le damos una roncha. La cabeza. La cabeza te duele. Trabajar y andar aquí. Nadie me va a decir nada. No hombre. ¿Para qué andar preocupante? No me va a decir nada. ¿Para qué andar preocupante? ¿Para qué voy a trabajar? No hombre. ¿Para qué voy a trabajar? A usted apúbrele. ¿Todavía te duele aquello cuelga? Cuelga. ¿Ustedes saben qué le pasó? Sí, nosotros sabemos. Sí. Pero no te mordió el cuello. Por aquel lloraba. No por aquel. Dice el. Olga. Pero ni Mureta le ha dejado. Olga. En esos lunes se cuidan los labios. Cuando se quiere hasta se llora. Porque ella tenía un gran aprecio. ¿Y qué es lo que pasa? Yo lo amaba. Yo sé que lo amaba. Sinceramente. ¿Quién no va a amarlo? Yo hasta arrodillándome. Diciéndote un montón de cosas. Que por eso ni me diste la oportunidad. ¿De cómo va a darle lo que ella tanto necesita ahorita? No. Si yo le fui el primero que te doy el primer beso. Yo sé que le hace falta. No, 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 no. Déjale los mangos si quiera. Es un mango. Es un mango de piña. Andá a seguirlo hombre. Decirle que le va a dar una oportunidad a él también. Yo sé. Yo sé Olga. No te preocupes. No quiere la hipota. Váyanse mejor. Te vende una memoria. Mira. Aquí puedes escuchar toda la música de recuerdo. Yo no quiero nada. No hombre. Allí tengo la. Por tu culpa. Miren si ya. Él se enojó. Da los 5 dólares. Porque nada. Olga. Bueno. Nosotros vamos a pasar. Vamos a respirar. Vamos a trabajar. Nosotros vamos a ir a trabajar ahorita. Vamos a buscar la comida. Es desgraciada. Imagínese si trabajo y perdí a la persona que. No siquiera se preocupa por mí que me pregunta qué. Para pagar esos champros. Vamos a buscar. Vamos a preparar. Vamos a conocer la 건ua. Esta es soja. Van a vivir espac て el est HR. battles enos. Vamos a comer. Vamos a la skill haul. Copa. Pues vamos a cambiar los bales. Basicies. Coas por pm enas.